Bien, ¿todo bien o no? Bien, bien, más que bien, más que bien. Escúchame, ¿se portó el viejo, inventó el ceviche algo? Cocinó, cocinó hoy día, se portó bien. Hizo como ustedes dicen, el asado. Sí, 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 tocaba un asadito y bueno, lo hizo. Debe ser de los momentos más lindos del fútbol, ¿no? Uno recuerda tu gol contra la Universidad San Martín, que en algún momento el partido se puso duro, tú entras y lo terminas definiendo y lo de ayer fue muy importante para Universitario Deportes. Sí, sí, no, la verdad, hermoso. La verdad que hermoso por cómo se estaba dando el partido. Estaba muy peleado y por ahí ya la gente estaba dando por sentado que iba a ser empate y bueno, en casi la última jugada pude agarrar la pelota, hacer el gol y nada, muy feliz porque mis compañeros, la verdad que durante todo el partido hicieron un sacrificio enorme y nada, poder entrar y aportar de esa manera, la verdad que me puso muy feliz a mí y a todos mis compañeros. Correcto, mira, te voy a hacer dos interrogantes, de ahí viene Mille y viene también Maxi. En la primera, tú tienes un diálogo con Novik, yo relato el partido de ayer y creo, es más, te soy muy sincero, que Novik le iba a pegar. Él se retira, ¿cuál es el pequeño diálogo? Uno y dos, ¿qué termina pasando, Thiago, al final del partido, por favor? ¿Qué te decía la gente de Bois? Y de ahí entran los compañeros. No, la verdad que el diálogo con Hernán fue corto porque, sinceramente, él con la humildad, la verdad, apenas le dije, con todo gusto, me la dio y nada, con confianza, me dio la confianza y nada, todos sabemos cómo terminó. Y lo del final del partido, la verdad, no, hay cosas normales, sé que ellos obviamente estaban calientes y nada, cosas que se dicen en la cancha, pero quedan ahí y nada, nosotros estábamos felices por el resultado y eso es lo más importante. Thiago, ¿cómo estás? Milena Merino te saluda. Dos preguntas también para arrancar. La primera es si es que este es el gol más importante de tu carrera en lo que va hasta ahora. Sí, sí, la verdad, fueron dos, así que... Te preguntaban por el primero, exactamente. Sí, sí, no, claro, sí, este por ahí tiene más importancia, si bien el primero siempre es especial porque es el primero, pero este creo que fue más importante. Y te quería preguntar también si es que el tema, justo hace un ratito Jorge te preguntaba por tu papá, si se portó, ¿no? Cómo se portó después del triunfo universitario y toda la situación. Yo te pregunto si el apellido es un tema que te genera una presión extra por la historia que todos conocemos de tu papá como universitario. ¿Es algo que a ti te cuesta manejar o es algo que ya has aprendido a llevar? No, la verdad, desde el primer momento siempre nos conversamos con mi papá y ya nosotros lo tomamos como broma, chiste, porque no, la verdad que a mí desde el primer momento en ningún momento me generó presión, siempre tuve claro que él hizo su camino, su historia y yo hago la mía. Tenemos en común que él jugó en la U y yo ahora estoy jugando en la U, pero él hizo su cosa, yo quiero hacer la mía y la presión no, él fue un gran jugador, lo quieren, la verdad que demasiado acá en la U, la verdad, y nada, yo obviamente quiero que se me respete de la misma manera, pero obviamente por mis logros y lo que haga dentro de la cancha. ¿Qué tal, Tiago? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te saluda Maxi Vendaña, te mando un abrazo, te felicito también por el gol y por el triunfo el día de ayer. Y te quería preguntar con respecto a la jugada del gol, ¿en qué momento decidiste que le ibas a pegar al arco? Porque todos esperaban el centro, todos, incluido creo que lo que estábamos en casa también mirando el partido, no sé si tus compañeros, ¿en qué momento dijiste, no, le voy a pegar? ¿Es ahí que busco el remate? No, desde que cobraron el FAO, desde que cobraron el FAO, dije, está cerca al arco y nada, me tuve confianza, la verdad, apenas cobró el FAO, tenía en la mente eso, fui a pedirse el Hernán, la verdad no sabía si me la iba a dar o no, intuía que sí por cómo es Hernán y porque creo que saben también mi compañero Hernán de mi pegada y bueno, por ahí, iba por ahí y no, la verdad que desde el primer momento tenía pensado pegar al arco. Como juvenil, jugando en reserva, incluso hiciste muchos goles, has hecho muchos, he visto muchos goles tuyos de tiro libre, ¿es una de tus fuertes tal vez? Sí, sí, la verdad que de chiquitos siempre, la verdad, se me dio muy bien, siento que es una de mis principales fortalezas y por eso mismo es la confianza que demostré ayer en mí mismo, la verdad siempre que agarro la pelota para un tiro libre es porque estoy muy confiado de mí, ¿no? Una última antes de... Sí, dale, dale, dale. ...con los compañeros, te quería preguntar, en este año que por ahí no te ha tocado jugar tanto, me imagino que es difícil, uno como jugador siempre quiere sumar minutos, quiere jugar, quiere ser titular o por lo menos ser considerado y por ahí no te ha tocado eso. ¿En algún momento te planteaste por ahí salir a préstamo como te tocó en algún momento también ir a Grau? ¿Lo pensaste, lo charlaste con alguien del club o mismo con tu padre? ¿Pensando más que nada en tener más minutos? Sí, sí, en... Sí, siempre he tenido varias charlas de eso con mi familia, en el club y todo, pero la verdad que siempre lo que más quise fue jugar en la U, pelear un puesto acá en la U y si me tocaba irme, bueno, lo iba a hacer, pero la verdad que con medio, con una espinita, con un dolor de sentir que por ahí podía darle algo más a la U de lo que había dado, que fue poco y por eso mismo siempre, desde el primer momento que llegué a Perú mi sueño fue jugar acá en la U y que estoy acá, la verdad quiero aprovecharlo con todo, ganarme un lugar, ganarme oportunidades y nada, como pasó ayer, ¿no? Tiago, ¿por qué sientes que hasta el momento te ha costado consolidarte como universitario de deportes, como jugador titular, considerando que firmaste contrato en el 2019? Te pregunto porque, si bien es cierto, se te presentó la oportunidad ahora y fuiste firme al ocupar ese puesto y al hacerte un partido importantísimo en tu carrera, pero antes de esta oportunidad había muchas siglas y venidas y la verdad es que mucha gente hasta incluso pensó que de repente en lugar de Valera iba a estar Polo, Larios, que también lo habían mencionado en la semana, entonces, ¿cuál sientes que ha sido el motivo por el cual ha costado? Y eso, no lo sé, la verdad que escapa de mí, yo siempre me traté de entrenar al máximo para demostrar que estaba para ayudar al club, las oportunidades, cuando me la dieron traté de aprovecharlas al máximo, como, bueno, como ayer, que fue una linda oportunidad, fueron 10 minutos donde uno, como yo, viste, tiene que quedarlo todo y, y bueno, por eso creo, ¿no? ¿Conversaste con Companucci luego del partido, del resultado y además de lo que hiciste tú? No, no, la verdad que solo, solo me felicitó después del partido y, y nada, nada, nada más que eso. Ahora, qué partido tan, tan atractivo el que viene, ¿no? Y uno, a ver, de nuestro lado, más allá de no comprometerte a ti, sino de nuestro lado, y creo que del lado generalizado, de la prensa, uno diría, tendría que estar en lista, ¿no? Y en lista, y será hasta la primera modificación, si es que el profe, bueno, vuelve por naturalidad y además de la conformación del equipo, Thiago va ganándose con esta muy buena ocasión que le permite universitario engancharlo en la pelea, uno diría, podrías estar presente para lo que podría ser el partido con Grau, que además es un rival directo, linda posibilidad, ¿no? Y la verdad, yo trato de entrenarme el día a día, y obviamente uno se ilusiona con siempre estar, uno siempre quiere estar, y nada, obviamente me encantaría, pero bueno, ya son cosas que escapan de mí, no depende de mí, lo único que depende de mí es entrenarme al 100% para demostrarle al técnico que puedo ser una opción. Ahora, qué seis puntos que metió el equipo, ¿no? Fundamentales, ¿no? Y encima son seis puntos al margen de, con muy buenos rivales, clásicos rivales, los dos de visita. Sí, 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 la verdad que el grupo demostró, demostró una muestra de carácter, la verdad, increíble, aparte, después del clásico, entrenamos la semana, la semana que pasó, la verdad, de la misma manera, con, con las mismas ganas, con la misma intensidad, tratamos de no bajar de, de eso, y bueno, ayer se vio reflejado en el partido intenso y como fue y nada, que esperamos el próximo partido seguir así. A ver, bueno, no sé si tienen algún tipo de consulta más. Sí, no, le quería preguntar a Tiago, Tiago, mirando la tabla de posiciones, nosotros recién la revisábamos, ¿no? Lo que es la tabla de posiciones de clausura y viendo las chances que tiene la U por ahí para meterse y para salir campeón de clausura, que es la oportunidad de ir por el título nacional. ¿A quién ves como rivales directos? Que digas, estos son a los rivales que tenemos que vencer, más allá de lo que sucedió con Alianz, ahora con Bois, si tuvieses que decirme uno o dos equipos con los que crees que la U va a pelear hasta el final o que lo ves muy bien en este torneo de clausura. Y eso, esos cinco que están, los cinco primeros, nosotros, la verdad, para nosotros son rivales clásicos en este momento todos y queremos al que venga le tenemos que ganar y demostrar que somos la U, el más grande y hay que ir con todo, con cualquiera, la verdad. Trato yo personalmente enfocarme más en nosotros que en los demás porque creo que si nosotros estamos bien y hacemos lo que sabemos, creo que tenemos el plantel, el grupo y todo como para ganarle a cualquiera. Tiago, eres más nueve neto o medio punta, ¿cómo te sientes más cómodo tú? Me siento cómodo en las dos pero me siento más cómodo de nueve, más cerca al arco. Y estábamos mirando la tabla de posiciones, ustedes están cuartos en este momento, Tiago, les toca jugar con Grau este fin de semana pero aparte les toca con los que están arriba también, les toca con Cristal, les toca con Melgar y los tres partidos considerando el de este fin de semana contra los tres en Lima, ¿ves que el fixture es favorable en cuanto a eso? Digo, tener que jugar contra Melgar en Lima, contra Grau en Lima, contra Cristal obviamente que en Lima también. Sí, favorable pero después los partidos hay que jugarlos, es así, puedes tener un poquito así pero los partidos hay que jugarlos, son rivales directos, no podemos dar un cachito, hay que dar al máximo y seguir con la misma seriedad que como lo venimos haciendo estos últimos partidos y si seguimos así no tengo duda que se nos van a dar las cosas. Tiago, ¿sientes que fue injusta la reacción que tuvo contigo Juan Alayo? La verdad no la entendí, no la entendí, yo cobraron Favos, patea largo, hice el gol y nada más, eso fue lo único que sentí que hice, después no entendí el enojo de la gente de Bois hacia mí porque no sentí que no hice nada pero bueno, eso es lo que creo yo, la verdad no la entendí, eso. ¿Se pensó de que te pedían que en el tiro libre se echa la pelota afuera como una acción del fair play cosa que también nosotros no entendíamos porque es más, a la hora de la interrogante trasladamos la pregunta al campo de juego con nuestro compañero Javier Sáenz que lo entrevista al Gato Cuba y él habla de que más es un poco por el golpe que recibe Lalo Uribe que bueno, no nos acordamos mucho. Sí, por ahí no sé, yo vi un par de entrevistas que dieron y varios dicen que que la jugada en tal caso la debería haber parado el árbitro, por eso no entiendo cuál es el enojo hacia mí que tengo que ver yo, después la jugada siguió y bueno, le hicieron el FAO a eso, por eso no entendía. Bueno, que siga el buen momento de universitario, que puedas tú tener más minutos, es el deseo indudablemente para ti, para tu crecimiento y demás. Saluda a tu viejo, mándale un abrazo grande y el menor sigue corriendo las competencias de autos o no, ahí en la Costa Verde o no? El mayor, el mayor es el mayor. Ah, él es mayor, ¿no? Sí, 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 sigue así, ahí él es un fanático tremendo de los carros y sigue con eso. Sí, y seguro que también es un pro, porque ya hace varios años lo dejamos participando a nivel internacional, los autos, o sea, torneos internacionales, de verdad, hay un circuito en la Costa Verde. Nada, te mando un abrazo. increíble. Te mando un abrazo, saludos a tu viejo. Gusto de tenerte con nosotros. Un abrazo, gracias a todos. Listo, te dirán Tiago Cantoro con nosotros, la habilidad de poder... Tres, la habilidad de poder... Gracias por ver el video.